Claro si al final hay que hablar o partir sin decir nada más Y si nos vemos en algún lugar, yo no sé si hablar, saludarte más La confianza se ha perdido, nuestros lazos destruidos Has hecho nuevos amigos Inicia así El miedo más grande que me da Eso nunca podrá arrancarte de las cosas Osas de la nieve, del sol y del mar De los sitios más perfectos para vacacionar Ahora de ellos yo me pido Porque no toparme contigo Y tu bronceado atractivo Y no me cuenten Y no me digan No quiero saber si eres más feliz Tu vida Y las promesas Que nos hicimos A mí me pesan Pero a ti te da lo mismo Te da lo mismo No quiero saber si eres más feliz 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 Y 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 no quiero saber si eres más feliz Comparme contigo, y tu crucearlo hasta mi amor. Y no me cuenten, y no me digan, no piensan, desean más feliz tu vida. Y las promesas que nos hicimos, a mí me interesan, pero a ti te dan lo mismo. Y soy un barco a la deriva, y tengo miedo, voy a llenar justo a tu isla. Y las promesas que nos hicimos, a mí me interesan, pero a ti te dan lo mismo. Y las promesas que nos hicimos, a mí me interesan, pero a ti te dan lo mismo. Y las promesas que nos hicimos, a mí me interesan, pero a ti te dan lo mismo. Hola, ¿qué onda? Yo soy Carla Rivarola. Bueno, el 2021 fue un año lleno de altibajos muy locos, pero dentro de todo yo creo que la pandemia nos acerca a lo esencial de la música, a la necesidad que tenemos de hacerla, porque sí, al derecho de hacer música en tu cuarto. Y creo que todo lo que está surgiendo creativamente de ahí es puro pinche oro. ¡Suscríbete! 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 Saludos a la bandita de Quema Tu Cabeza, espero que se la pasen muy chido. Keep it safe, acá andamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.